Hola mis amigos, pues ahora vamos a ver algunos puntos que habíamos quedado, en este caso solamente va a ser el punto D, el por qué la cuchilla no corta, claro el punto habíamos dicho que, porque se le acabó el frío, vamos a afilarlo con nuestro sistema, que es ángulo de corte, para que veamos como afilamos, vamos a perder el motor. Bueno, esto es simplemente agua, agua, polvo abrasivo, que es óxido de aluminio, aquí tenemos nuestra cuchilla, si se dan cuenta, nuestro grito va a pocas revoluciones, no es necesario tener un disco o alta revoluciones, algunos pensamos que con un disco de más de mil revoluciones, va a afilar mejor, eso no es cierto, aquí en Anchor, tenemos estos discos, que afilan con ángulo de corte, tienen esas especificaciones, para poder afilar con ángulo de corte, ya, ya estuvo, vamos a quitarlo, bueno, les comento, este sistema que tenemos nosotros, que tiene ANBOR, esta empresa de ANBOR, se dedica al afilado de cuchillas, con ángulo de corte, único, aquí en México, le damos servicio al 90% aquí en Cuernavaca, Morelos, México, y bueno, un buen porcentaje en toda la república que nos envían por paquetería, y lo que siempre les decimos, si usted envía 10 cuchillas en el paquete, las 10 le van a cortar, yo recuerdo que en aquellos tiempos, cuando yo fui estilista, me lavaba los perros y todo, recuerdo que enviábamos, en aquel tiempo a Estados Unidos, porque no había aquí, enviábamos cuchillas a Estados Unidos, 10, 15 cuchillas, de 10, 3 cortaban bien, otras 3, más o menos, y las otras 4, nada, entonces me empecé a, a dedicar a esto, dije, no tiene que haber manera, y bueno, gracias a Dios, hemos logrado este sistema, y ahora lo compartimos con todos ustedes, bueno, ahorita vamos a ver, a qué me refiero con ángulo de corte, vamos a ver, que la mayor fricción, es en las puntas, ahorita, este, este, esta cuchilla se debería haber lijado hacia arriba, pero como lo voy a pasar, de un lado a otro, se va a marcar, la parte donde se fricciona, y a ver aquí el camarógrafo, que esperemos que se vea muy bien, la parte donde se fricciona, que vienen siendo las puntas, si, ahora, este, ahorita la vamos a armar, las dos cuchillas llevan especificaciones, para un afilado, como de fábrica, como las líderes del mercado, nada que ver, nada, nada, nada que ver, con este, con todas las que hay que simplemente, con todos los afiladores que hay que simplemente, eh, rectifican la cuchilla, otra cosa muy importante, este disco, si se dan cuenta, aproximadamente a 200 revoluciones, si usted ve en el mercado, todos los afiladores, ponen la cuchilla, y parece que están afilando machetes, hachas, y se llevan la cuchilla, en dos por tres, cinco afiladas, y se acabó la cuchilla, cómprate una nueva, porque ya no, con este sistema, la podemos afilar, de 15, a 20, a 20 veces, o sea, esta cuchilla tiene aproximadamente, como 6 años, y todavía tiene, como para unas, yo le calculo, unas 10 afiladas, siempre y cuando, la afilemos nosotros, eso es muy importante, ahora, este aceite, pues, 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 yo ocupo aceite, de nuestra marca, si, de nuestra marca, no es ni tan delgado, ni tan suave, hay, hay, aceites que hay en el, en el mercado, muy delgados, lo único que provocan, es que se apriete más la cuchilla, se desgasta, y pues, no se trata de eso, se trata de que resbalen muy bien la cuchilla, que esté suavecita, de hecho, ahorita, no está ni siquiera apretada, ahorita circula muy bien, así sirve que no gozamos, La máquina Bueno, lo vamos a probar Con nuestra mascota A ver Vamos a hacer un espacio Yo recuerdo que en aquellos tiempos Tengo un video donde subía mi mascotita La Daisy Pero bueno, la Daisy ya pasó Me olvidan Vamos a probar A ver, pásame Esta mascota Vamos a ver Donde le voy a pelar Vamos a hacer un corte Cuando uno utiliza la cuchilla Cuando uno utiliza la cuchilla Siempre a veces decimos Esta cuchilla es para pelo grueso Delgado Porque no las afilan, simplemente la rectifican Y esto es afilado Ahí va de rápido Ahí va ¿Sí? La garantía Es que Por pelo El plus Que te va a durar Como una nueva No la quiero rapar Esta chiquita Porque Tiene que crecerle el pelo Este lado Ahí va Qué rapidito El avión Afilado Con ángulo de corte Y les digo Todos garantizan Que la cuchilla corte Bueno, aquí El plus Que la cuchilla le va a durar Como una nueva Bien, a ver Luego la seguimos pegando Y bueno amigos Recuerden Pueden enviar ustedes Su paquete de cuchillas Hay veces Ponemos promociones Y pues Hay promociones Por cierta cantidad De cuchillas Usted puede probar Enviando unas Dos, tres cuchillas Y verá No se va a arrepentir Va a terminar Por enviar sus cuchillas Ya no va a estar Usted gastando Tanto dinero En cuchillas Que están muy caras O mal afiladas O te acaban la cuchilla En dos, tres, cuatro Afiladas Y ya se acabó Aquí la cuchilla Te va a durar Como una nueva Y vas a poder afilarla Aproximadamente Unas 20, 25 veces Dependiendo Claro, también Cómo las cuides Porque si no Las envías todas oxidadas Entonces Hay que quitarle Un poco más de vida Bueno mis amigos Pues ya después Veremos el otro punto Por el cual No cortan las cuchillas Y bueno Si te gusta el video Esperemos que le des Y ahí estamos